La primera final empieza por el domingo contra el Torrent y lo bonito es que jugamos en casa con nuestra afición y eso siempre es importante. Sí, claro, mucho mejor haberlo cerrado antes, ya cerramos hace unas jornadas atrás la clasificación matemática para jugar al playoff, pero sí que es verdad que la segunda plaza nos está costando un poquito de consolidarla. Exacto, el Torrente es un equipo muy bueno, muy fuerte, con las ideas muy claras, van a venir aquí con la idea de intentar sumar los tres puntos porque no les vale otra y después sí que es verdad que tienen que ver el resultado del Orihuela, pero ellos vendrán a hacer su trabajo. Sí, pues animarles a todos a que vengan, que va a ser una tarde muy bonita con la familia de todos los jugadores, el pueblo pues yo creo que está súper enchufado de ver el último partido de liga en casa y bueno, les invito a que vengan y nos animen que falta nos hará. Sí, exacto, el hecho de jugarnos la segunda plaza y jugar en casa, pues eso sí que no podemos pedir más.